Gracias por estarnos acompañando, qué gusto saludarles y poder saludar nuevamente a Liborio Vidal Aguilar, que no solamente tiene una faceta, tiene varias, pero ahora les voy a presentar la faceta de empresario. Así que, Liborio, muchísimas gracias por este espacio y a ver, platícame, ¿cómo se da el hecho de que tú entres a esta vida y este mundo empresarial? Bueno, yo recuerdo desde que tenía dos años, ya corrí allá en las bodegas de la tienda de abarrotes de mi señor padre, don Jesús Vidal Oriega, que gracias a Dios vive, mi madre igual, mi padre ya va a cumplir 86 años y todavía es un Robles, sigue trabajando el viejito, es un orgullo para mí, es un ejemplo a seguir mi padre, mi madre, nos han inculcado valores de ser honestos y de trabajar siempre y todos los días. Así es, dos años, recuerdo, ahí crecí, vi cómo, mi papá fue gente de cuna humilde, lo digo con mucho orgullo, él empezó con un tendejón de abarrotes en Valladolid y se esforzó mucho, mucho, él desde muy joven quedó huérfano de padre y él se quedó con la responsabilidad de mantener a su mamá y ayudar a sus hermanas, mi papá es el mayor y desde los 12 años, recuerdo que ya estaba yo detrás del mostrador de la tienda de abarrotes de mi papá, vendiendo azúcar, frijol, clavos, etcétera, y yo combinaba yo con mis estudios, la primaria, la secundaria, y ya en la preparatoria le dije, papá, en su tienda de abarrotes, él fue mayorista de abarrotes por más de 50 años, este, papá, este, alquílame allá, alquílame allá un cuartito, un pedazo allá de tu tienda, y recuerdo, cinco por cinco, me rentó mi papá, este, y llevé una bicicleta, llevé un reflejador, llevé un ropero, y allá empezamos, ¿verdad?, con la, con la, la moblería, yo ayudaba a mi padre en la, en la tienda de abarrotes, pero allá estaba, igual allá en un, en un área, del negocio de mi padre, ¿verdad?, en el área de, de línea blanca y electrónica, hasta que luego me independicé, y puse, ¿verdad?, mi primer negocio en Valladolid, hace treinta y, no me equivoco, treinta y un años, treinta y un años, treinta y dos años, hay un muy chavo, este, proveedora del hogar Vidal, y de ahí nos arrancamos, ¿no?, ya fuimos luego a Cancún, a Playa del Carmen, venimos aquí a Mérida, y ya, pues, ya, 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 ya es una, una cadena de molerías que estamos desde, desde Veracruz, este, Tabasco, estamos en Chiapas, estamos en, obviamente, Quintana Roo, en Campeche, en dos, dos canales, ¿verdad?, una de esas, que es el mayoreo, que se llama, este, Bonza, y las tiendas, igual, que, que es, directamente, pues, atendemos al, 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 al cliente, al cliente, al cliente final, este, hemos generado empleo, hemos, este, tratado de combinar, este, repito, yo sigo, igual, en mis ratos libres, que no estoy ahorita, que, eh, ocupado en el tema de la política, pues, sigo yendo a mi negocio, gracias a Dios, ya tengo a mis dos hijas, que me, que me están ayudando mucho, eh, Susana y Jimena, y eso me permite, igual, pues, este, eh, enfocarme, pues, prácticamente, el tiempo completo, pues, ya la, ya la política, eh, eh, aquí en Yucatán. Pues, muchísimas gracias, es, de admirarse todo lo que has hecho, eres una persona muy emprendedora, en todos los ámbitos, y esto, pues, es parte, esta más bien, es parte de la vida de Liborio Vidal Aguilar. Muchísimas gracias, Liborio. Un placer, un placer.